Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien el día de hoy. Mi nombre es Diego Ruiz y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Y se fue la luz. Corre intro. El día de hoy vamos a ir al Jardín Botánico. En estos momentos estoy en el apartamento. Me estoy terminando de arreglar y estoy terminando de organizar todas las cosas para poder irme. Y me voy a encontrar con Daniel allá. Ahora mismo voy para la estación de Transmilenio. Son más o menos como 40, 50 minutos de recorrido. Entonces pues ya nos veremos allá y pues allá nos encontraremos con otros amigos y con Daniel obviamente. Entonces pues ya nos vemos. Por cierto, es un gusto tenerlos por acá nuevamente. Y es un placer para mí que ustedes me acompañen en todo esto y que ustedes vivan, digamos que todos estos momentos conmigo. Y sí, aún sigo con todos. ¡Gracias! 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 En estos momentos acabamos de entrar al jardín botánico. Está súper bonito, está súper bonito, hay bastante gente y pues ahorita les estaré mostrando más cosas a lo largo del video. Bueno, pues como ya se pueden dar cuenta, en este momento ya estamos dentro del jardín botánico, por aquí estoy con un amigo. ¡Hello! Y pues... Y pues... ¡Ups! 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 Y pues en este momento estamos en un puente, por acá está Daniel. Saluden. ¡Ups! 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 Pues nada, a lo largo del video pues les... ¡Ups! ¡Ups! A lo largo del video pues les estaré mostrando... Calmao, 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 calmao papi, no se me, no se me asuste, no se me asuste. Y lo tiro. A lo largo del video les estaremos dando tomas para que ustedes conozcan un poco más de todo eso. Es la primera vez que yo también vengo acá, al igual que... Creo que todos ellos, no sé muy bien. ¿Sí? ¿Es la primera vez que vienen? Sí, listo, ok. Es la primera vez que todos venimos acá, entonces pues creo que va a ser una experiencia muy bonita. Y pues qué más bonita que ustedes me estén acompañando. Y... Pues ya nos vamos a ir a encontrar con otros amigos que nos estaban acá esperando desde antes que llegáramos, obviamente. Y pues nada, después de un largo recorrido como de 40 minutos más o menos, 50 minutos en Transmilenio. Y de unos 20 minutos en Uber, estamos aquí y pues nada, ya les estaré mostrando. Espero se diviertan y espero lo pasen muy bien conmigo. Música Bueno entonces, estamos por acá van ellos. Ahora nos vamos a encontrar con otros amigos que nos están acá esperando. Y pues como ustedes saben les estaré haciendo un poco de tomas para que vean. Y pues ya van a ver. Música 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Nos vemos! En estos momentos llegamos a una parte que está super linda, allá todos están esperando que les tome fotos y pues nada, eso está muy bonito, ya les voy a estar mostrando y pues nada espero que estén disfrutando todo el paisaje porque eso está buenísimo, buenísimo y está muy lindo y a todos me están viendo y nada espero que estén bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nada. Esto ha sido yo creo que todo por el video de hoy. Bueno, por el video de hoy, por el momento. Eso ha sido todo por esta visita. Nos estaremos viendo en un momento en el apartamento. Pues. Ya nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarme en todo esto. Gracias. 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 Unosito en toda la mitad para que vayan directamente y se suscriban por acá abajo en la caja de descripción. Estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan y estar al tanto de todo. Por acá estará apareciendo mi... ¿Cuál pongo acá? Por acá estará apareciendo mi Facebook. Y por acá estará apareciendo mi Instagram. Y mi Instagram. Mi Instagram. Para que vayan y me sigan y estar al tanto de todo lo que estoy subiendo, de todo lo que estoy poseando y de todas las fotos que estoy subiendo. Entonces para que vayan y me sigan también por acá abajo en la caja de descripción les estaré dejando el canal de Daniel. Porque pues con él estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores. Entonces estaría genial que fueran a verlo. Que fueran a ver los videos. Aparezco en... Yo creo que de 20 videos que tiene él. Aparezco como en... Como en 12 más o menos. 12, 15. Entonces para que vayan y los vean. Y están buenísimos. En serio que están buenísimos. Para terminar este video quiero enviar unos saludos a todas las personas que comentaron en el video anterior. Se llama... Vamos a salir de vlog. Por si no lo han visto por acá. Perdón, perdón. Por si no lo han visto por acá les estaré dejando en la caja de descripción el link para que vayan y lo vean. Y esas personitas son las siguientes. Un saludo para Sebastián Pérez, parcero. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo lo que ha hecho. Un saludo para Haider Pro. Un saludo también para Gabriela Charri Rojas. Un saludo para Josuinano. Amigo, muchísimas gracias por todo y pues éxitos y bendiciones. Un saludo muy especial para Mera. El comentario tuyo nunca puede faltar. Mera, muchísimas gracias por todo, por todo. Absolutamente por todo lo que siempre has hecho. Un saludo para Alejandra Milla. También muchísimas gracias. Un saludo para Sebastián Gutiérrez Rojas. Un saludo. Un saludo también para Salomé Torres. Muchísimas gracias por comentar y por estar viendo los videos. Muchísimas gracias. Un saludo para Laquera Muñoz. Para Kiaris. Muchísimas gracias Kiaris. Para Laura Alejandra Ochoa. Bananón. Un saludo muy especial para David Rodríguez. Muchísimas gracias por el comentario y por ver el video y por estar pendiente de todo. Para Artur Ortiz Rumike. Muchísimas gracias también. Para Valen Rodríguez. Muchísimas gracias por comentar en el video. Para Steven Caicedo. Amigo, muchísimas gracias por el comentario y muchísimas gracias por ver el video. Un saludo también muy especial para David Duque. Amigo, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y pues muchos éxitos y vamos para adelante. Para Fabián Suaza. Para Lisette Garzón. Un saludo muy especial también. Para Denita Canacue. Para Denita Canacue. Un saludo para Sofía Muñoz. Un saludo muy especial y un abrazo y un beso muy grande. Para Jamie Burgos. Para María Paula Betancourt. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti. Un saludo también muy especial para Carol Ramírez. Un saludo muy especial y pues un abrazo muy grande para ti. Y para Fer Mendoza. Muchísimas gracias por el comentario. Muchísimas gracias por ver mis videos y por todo lo que haces. Como ya les dije. Espero que les haya gustado muchísimo este vlog. Me demoré no sé cuánto tiempo en editarlo. Pero pues creo que valió la pena. Si les gusta pues por acá en la caja de comentarios. Me pueden escribir si les está gustando este tipo de videos. Ese tipo de vlogs y ese tipo de experiencias. O ese tipo de momentos que estoy viviendo. Que estoy compartiendo y viviendo con ustedes. Y pues nada. Recuerden. Mi nombre es Diego Ruiz. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca de soñar siempre luchen por sus sueños. Y nos vemos la... olla... la... la próxima semana. Bye.